Buenos días a todos, mi nombre es María Carolina Portela, yo soy residente del programa de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y el día de hoy en la reunión de vascular vamos a revisar el tema de mangiolastomas a raíz de un caso clínico que se intervino con el doctor Francisco Londoño recientemente. Entonces el caso clínico ilustrativo es un señor, un hombre de 48 años con un antecedente establecido de una enfermedad de Von Hippelin 2 diagnosticada en 1999 como componentes de la enfermedad ha tenido mangiolastomas del sistema nervioso central múltiples, de esos ha tenido varios tumores cerebelosos con dos intervenciones previas en los años 2012 y 2013. Adicionalmente tuvo una mangiolastoma espinal entre T12 y L2, el cual fue operado en dos ocasiones entre el 2003 y el 2004, esta lesión dejó como secuela una lesión medular completa a raíz de la cual el paciente pues tiene complicaciones por vejiga e intestino neurogénicos. Adicionalmente tuvo siembras de mangiolastomas en páncreas y vasos que requirieron recepciones en 2008 y secundario la páncreatectomía tiene una diabetes mellitus secundaria de difícil manera. Adicional a esto también como complicación del síndrome pues de motoneurona por el compromiso espinal, el paciente ha tenido osteomielitis sacra recurrentes por úlceras por presión. En esta ocasión el paciente consultó por una cefalea holocraneana de aproximadamente un mes de evolución y la semana previa a su ingreso con el empeoramiento tanto de la cefalea como de otros síntomas asociados especialmente visión borrosa, diplopía y disártria en aumento. El paciente tenía pues algo de disártria como secuela de las lesiones cerebelosas previas. En la revisión por sistemas el paciente no refería a otros síntomas asociados, no había tenido ni fiebre ni síntomas respiratorios, nada pues como sugestivo de una infección por coronavirus ni otros síntomas pues diferentes a los relacionados con el empeoramiento de su condición neurológica. Al examen físico al ingreso le estaba con una paraplegia a miembros inferiores, disártrico, también tenía dis en diacocinesia, básicamente era el examen físico de ingreso. Aquí les muestro la tomografía inicial del paciente, vemos cómo tiene un quiste que está parabermiano hacia la derecha con un efecto de masa considerable que está desplazando, manobliterando completamente el cuarto ventrículo. Adicionalmente en esta diapositiva les traigo algunos apartes de la resonancia magnética, vemos cómo se comporta el contenido del quiste en el T1 simple, en el T2 y en el FLIR vemos cómo en el FLIR la densidad del quiste es diferente a la de líquidos palorraquídeos, lo cual indica que su contenido es proteínasea y vemos que hay otro quiste adicional al que ya habíamos visto grande, cual se encuentra en el hemisferio cerebeloso izquierdo, asociado a un segundo nódulo mural. Y en este video tenemos la imagen contrastada en la cual vemos por lo menos cinco lesiones que realzan con el contraste de forma vívida con un aspecto pues sugestivo de hemangiolastomas. Este paciente fue llevado a angiografía y a embolización preoperatoria de la lesión. Traigo aquí algunos apartes pues de las imágenes angiográficas en las cuales vemos cómo el nido tumoral era alimentado por ramas de la bacteria cerebelosa posterior inferior y vemos cómo tiene pues unos vasos de drenaje prominentes. Este paciente fue llevado a resección de la lesión cerebelosa, de las dos lesiones cerebelosas asociadas a quiste y una lesión adicional que se encontraba cerca del área pero que no tenía quiste asociada. Al sexto día del ingreso, esta es la tomografía postoperatoria y el paciente pues presentó una evolución posquirúrgica favorable con mejoría de los síntomas clínicos y fue de alta aproximadamente una semana después de la cirugía. Bueno, entonces este caso para hablar de este tema, los hemangiolastomas son tumores histológicamente benignos grado 1 de la OMS con un componente altamente vascularizado. El 95% de estas lesiones se encuentran en cerebelo, médula espinal y tallo cerebral. Encontramos lesiones tanto esporádicas como asociadas a la enfermedad de Bungipelindo. Es importante tener en cuenta a pesar de que la mayoría de los hemangiolastomas descritos en la literatura y en la experiencia clínica son esporádicos, es muy importante tener en cuenta la asociación con Bungipelindo por las implicaciones que tiene a largo plazo, tanto en el seguimiento de los pacientes, no solo por el riesgo de recaída o aparición de nuevas lesiones de tipo de hemangiolastomas en cerebelo, pues en el sistema nervioso, sino además por la aparición de otros tumores asociados al síndrome, de lo cual vamos a hablar más adelante. La historia natural de esta enfermedad, particularmente en los pacientes con enfermedad de Bungipelindo, es difícil de definir, pero se ha encontrado de forma consistente en la literatura que estos tumores se caracterizan por tener unos periodos de crecimiento saltatorio con quiesencia que puede durar inclusive varios años, por lo cual es importante tener en cuenta esta característica, especialmente en el seguimiento de los pacientes con enfermedad de Bungipelindo que pueden presentar varias lesiones para definir cuándo es el momento óptimo de tratar alguna lesión específica. Esto es muy importante, ¿por qué motivo? Porque el pronóstico de los pacientes en su evolución posquirúrgica depende en buena parte del estado clínico al momento de la intervención, por ende es importante la detección temprana y la vigilancia de las lesiones para definir en qué momentos se deben llevar a cirugía para su tratamiento. Estos tumores tienen una baja frecuencia de presentación, son entre el 1.5 al 2.5% de todos los tumores intercraniales y el 7 al 8% de los tumores de posa posterior. Los hemangioblastomas medulares, en cambio, equivalen entre el 2 al 10% de los tumores primarios de la médula espinal. Es importante recalcar que las lesiones medulares son más frecuentes en los pacientes con enfermedad de Bungipelindo que en los pacientes con hemangioblastomas esporádicos. Las localizaciones más frecuentes van a ser el cerebelo con frecuencias que oscilan entre el 44 y el 72%. La médula espinal con frecuencias que oscilan entre el 13 y el 44% y el tallo cerebral entre el 1 y el 6%. Hay un grupo pequeño de casos que son de localización supratentorial. En las localizaciones supratentoriales la más frecuente es el tallo pituitario y estas localizaciones pueden ser un poco más frecuentes en los pacientes con Bungipelindo, hasta el 10% de los pacientes pueden tener lesiones supratentoriales. Y como les decía, la presentación en la médula espinal es más frecuente en la forma asociada a la enfermedad de Bungipelindo. En cuanto a lesiones esporádicas, estas, como les dije, son la mayoría de los tumores que se encuentran entre el 60 y el 75%, mientras que los asociados a enfermedad de Bungipelindo oscilan entre el 25 y el 40%, según la serie revisada. La edad promedio de presentación está entre los 40 y los 50 años para los tumores esporádicos y entre los 30 y 40 años para las lesiones asociadas a Bungipelindo. Y son más frecuentes en hombres entre 1.5 a 2 veces. Entonces, hablando un poco de la enfermedad de Bungipelindo, puesto que el tema se ve ligado a esta enfermedad de forma inexorable, esta es una enfermedad autosómica dominante con alta penetrancia, una penetrancia de más del 90% a los 65 años de edad, se da por mutaciones de línea germinal en el gen supresor tumoral, el Bungipelindo, esta se encuentra en el brazo corto del cromosoma 3. Estos pacientes presentan múltiples lesiones tumorales en varios órganos. Es una enfermedad multisistémica. De estas lesiones, los hemangioblastomas son quizá las lesiones más frecuentes que se pueden presentar hasta en el 80% de los pacientes. Los otros tumores asociados son el carcinoma renal de células claras. Recordemos que aparte de los hemangioblastomas del sistema nervioso central tenemos también los hemangioblastomas retinianos. Pueden presentar feocromositomas, tumores pancreáticos, tipo neuroendocrinos o quistes también. Y también se pueden presentar cistadenomas anexiales tanto en hombres como en mujeres y tumores del saco endolinfático en el oído interno. Teniendo en cuenta esta amplia gama de tumores que se pueden presentar en estos pacientes, es importante y como lo veremos más adelante, la vigilancia activa de su aparición en estos pacientes. En cuanto a la epidemiología, esta es una enfermedad que se encuentra un caso por cada 36.000 a 45.000 personas. Estos son cibras estadounidenses. Es el síndrome familiar de cáncer renal más frecuente. No hay una diferencia significativa pues de presentación entre los sexos y tiene como característica una expectativa de vida reducida aproximadamente 49 años. En los últimos años la expectativa de vida tendría a aumentar un poco. Y a diferencia del patrón inicial en el cual los pacientes se morían por complicaciones asociadas a los hemangiolas somas del sistema nervioso central, hoy en día la causa de muerte más frecuente en estos pacientes son las complicaciones del carcinoma de células claras del riñón y sus metástasis. Que esto ha sido pues como un cambio que se ha visto en los últimos años producto de los avances en el tratamiento de los tumores en sistema nervioso. En cuanto a los criterios diagnósticos, están los descritos por Mermon y Rosen. Estos criterios se aplican según si el paciente tiene un antecedente familiar o no de la patología. En los pacientes con antecedente familiar de enfermedad de un hiper lindo es suficiente que presenten un hemangiolasoma retinal o un hemangiolasoma del sistema nervioso central o un tumor visceral asociado a los que ya hemos hablado. Con eso cumpliría criterios para hacerse un diagnóstico clínico. Y en los pacientes que no tienen antecedente familiar, requerimos que estos tengan dos o más hemangiolasomas del sistema nervioso central o que tengan un hemangiolasoma del sistema nervioso asociado a una lesión visceral con algunas excepciones. ¿Cuáles son? Un cistadenoma del epididimo unilateral o quisterrenales unilaterales, puesto que estas son entidades que se presentan con alta frecuencia en la población general. O pacientes que tengan como única manifestación visceral un cistadenoma del ligamento ancho en el útero. Estas tres lesiones, digamos, serían las excepciones a las que ya habíamos hablado de las lesiones viscerales asociadas. No obstante, a pesar de que existen estos criterios diagnósticos clínicos, cada vez se ha resaltado más la importancia de hacer exámenes genéticos, puesto que hay un porcentaje de pacientes que pueden tener mutaciones de línea germinal y no presentarse tempranamente con todos los criterios. Y hay hasta un 20% de los pacientes que no tienen antecedentes familiares claros de la enfermedad en un principio. Esto se atribuye que puedan haber mutaciones de no. Entonces es importante también, cuando sea posible, asesorarse a un genetista y hacer exámenes genéticos para confirmar la mutación. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad de un hipelindo, en el riñón tenemos tanto las lesiones quísticas como los carcinomas de células claras. Estos últimos van a ser multifocales, pueden ser bilaterales. La edad promedio del diagnóstico de carcinoma de células renales en los pacientes con hemangiolastoma ronda a los 37 años. El riesgo de desarrollar un carcinoma de células claras a los 70 años sube hasta el 70% de esta población. Y como ya les expliqué, las metástasis de este carcinoma son la principal causa de muerte en estos pacientes. En cuanto al ojo, tenemos los hemangiolastomas retinianos. Estos se pueden observar con oftalmoscopia indirecta o directa, con dilatación pupilar. Estas lesiones se manifiestan mucho más temprano que los carcinomas de células renales, hasta 25 años antes. Y son relativamente accesibles al examen clínico. Entonces son una herramienta importante en el seguimiento clínico de los pacientes y en el diagnóstico temprano de esta patología. Las lesiones del sistema nervioso central, que a continuación hablaremos un poco más a profundidad de estas, pero en términos generales los hemangiolastomas en estos pacientes debutan a una edad temprana, aproximadamente a los 29 años. Y como ya les decía ahorita, aproximadamente el 25% de todos los hemangiolastomas son asociados a la enfermedad de un hemangiolastoma. En cuanto al adrenal, como manifestación tenemos el pedocromocitoma. Esto es un reto diagnóstico, puesto que sus manifestaciones son muy variadas. Por esto es importante, entre los protocolos de seguimiento, tener en cuenta las catecolaminas y las metanefrinas en orina y en sangre, para definir su presencia. Y es importante tener en cuenta que estos se pueden asociar a quistes pancreáticos, los cuales requerirán seguimiento. En cuanto a otras presentaciones extrarrenales, pues están los tumores neuroendocrinos del páncreas, tumores del saco endolimpático en el oído interno, y los histadenomas tanto del ligamento ancho como del epididio. Tenemos en esta tabla algunos de estos tumores discriminados, tanto por acto medio de presentación. Como frecuencia, vemos que los hemangiolastomas retinianos son bastante frecuentes, entre el 25 al 60% de los pacientes. Se presentan generalmente a los 25 años, pero se han reportado casos desde un año de edad. Los hemangiolastomas cláneos finales también tienden a presentarse alrededor de la tercera o cuarta década de la vida. Sin embargo, hay casos en la infancia, por ende, estos pacientes se deben vigilar desde pequeños. Este, como les mostraba, es el tumor más frecuente, 60 al 80%. Los carcinomas de células renales también se pueden presentar entre un 25 y un 60% según la serie reportada. Y los tumores pancreáticos o quistas también se presentan hasta en el 70% de los casos. Entonces, tenemos que estas, así como el histadenoma, perdón, de la epididio, estas cinco lesiones, entonces, se encuentran en un buen número de pacientes y esto justifica que en los pacientes que se presentan, inclusive, por hemangiolastomas aparentemente esporádicos, es decir, sin antecedentes familiares y con una lesión única, deban ser llevados a tamizaje para enfermedad de Ongipelindó porque pueden tener otras manifestaciones viscerales asociadas. En cuanto a la clasificación, en esta enfermedad la relación entre el genotipo y el genotipo es un espectro de manifestaciones amplia. Bueno, se han descrito cuatro tipos, unos tipo 1, que van a ser los pacientes que presentan hemangiolastomas y carcinomas de células renales. En este grupo de pacientes la presentación de feocromocitomas es extremadamente rara y los tipo 2 van a tener feocromocitomas asociados, estos se van a subdividir en tres tipos. Los tipos 2A van a tener hemangiolastomas y feocromocitomas con carcinomas de células renales de rara presentación. Los tipos 2B van a presentar tanto los feocromocitomas como el carcinoma de células renales asociados a los hemangiolastomas y los tipos 2C van a tener feocromocitomas, pero van a tener una baja probabilidad o un bajo riesgo de presentar hemangiolastomas y carcinomas de células renales. Este último subgrupo se caracteriza porque tiene menor actividad del factor inducible por hipoxia que es uno de los factores importantes en la fisiopatología de la enfermedad que ahorita lo vamos a hablar. Bueno, en cuanto a los seguimientos recomendados a largo plazo, estos pacientes se deben seguir con examen clínico y el examen clínico se debe enfatizar en la presión arterial, listagno y alteraciones neurológicas. Este examen clínico debe ser anual en la infancia y semestral entre los 11 a los 20 años, posteriormente se puede continuar de forma anual. El seguimiento con catecolaminas y metanefrinas en orina, tanto en orina 24 horas como en sangre, se debe hacer de forma anual desde los 2 años de edad para vigilar la aparición de feocromocitomas. La ecografía abdominal se debe realizar de forma anual, no hay una edad específica de inicio para este examen, sin embargo algunos sexos hablan de iniciarlo en la infancia y en caso de haber hallazgos sospechosos se debe llevar a los pacientes a resonancia contrastada de abdomen para descartar lesiones, bien sea en riñón, en glándula suprarrenal o en anejos. La resonancia contrastada cráneo-espinal se debe hacer como seguimiento cada 2 años desde la puertad y antes y después del embarazo en el caso de las mujeres para vigilar aparición y evolución de las lesiones. En el sistema nervioso central, adicionalmente sus pacientes deben recibir una evaluación audiológica cada 2 a 3 años, ojalá con otorrinolaringología, esto para valorar si hay hipoacusia, finitus o vértigo y en caso de presentar estos síntomas se debe hacer una resonancia contrastada con énfasis en conducto auditivo puesto que pueden ser los síntomas iniciales de un tumor de saco endolinfático y la evaluación con fundoscopia se debe hacer de forma semestral en los pacientes menores de 30 años y anual en los mayores de 30 años para vigilar si hay aparición de mangioblastomas en la retina y en este caso definir en conjunto con retinología si requiere algún manejo adicional para prevenir complicaciones por pérdida visual. Bueno, habiendo visto esta generalidad de la enfermedad de un hiperlindó sigamos hablando de los hematoplasomas los hallazgos clínicos de estos van a depender de la localización del tumor entonces en los tumores cerebelosos vamos a tener cefalia por el efecto de masa y podemos tener otros síntomas del síndrome cerebeloso también hasta un 30% de los pacientes se pueden presentar con hidrocefalia en la médula espinal el principal síntoma de presentación va a ser la hipoestesia y la debilidad se pueden presentar otros síntomas por compromiso de las columnas posteriores puesto que la ubicación más frecuente de estos tumores en la médula es posterior y en tallo cerebral también la hipoestesia es el principal síntoma sin embargo se asocia también con síntomas y con signos clínicos de disfunción de pares bajos de forma variable entonces es importante tenerlo en cuenta estos signos y síntomas van a depender del efecto de masa de la lesión del edema perilesional y del quiste peritumoral es importante tener en cuenta que la gran mayoría de los tumores sintomáticos tanto en cerebelo como en médula van a tener quiste asociado y que los tumores quísticos asintomáticos del mismo modo son muy raros entonces en los pacientes que tienen lesiones quísticas el riesgo de que esta sea la que esté causando los síntomas o que vaya a provocar síntomas de forma inminente es importante y eso es un digamos un tip clínico que le pueda ayudar a uno a definir el tratamiento de las lesiones en cuanto a la historia natural de los hemangioblastomas en las lesiones esporádicas hay muy pocos datos sobre la historia natural ¿por qué motivo? porque estos pacientes generalmente ya son sintomáticos al momento de hacerse el diagnóstico porque la imagen se les hace a raíz de que tienen algún síntoma por este motivo la mayoría de los pacientes con lesiones esporádicas desde el momento en el que se hace el diagnóstico requieren tratamiento quirúrgico y pues no tenemos como observar una evolución natural de la enfermedad sin embargo en los pacientes con la enfermedad de Onyipel-Lindó sí se han hecho varios estudios porque como comentábamos y como vimos en el caso ilustrativo estos pacientes tienen varios pueden tener varios tumores de forma simultánea hay algunos factores asociados con mayor carga tumoral en estos pacientes y son los pacientes de sexo masculino y que tienen lesiones parciales en el gen BHL la tasa de crecimiento como mencionaba en introducciones altamente variables sin embargo se caracteriza por tener periodos cíclicos de crecimiento y de quiescencia tumoral los síntomas nuevamente van a depender del tamaño de la lesión sin embargo no hay un umbral definido a partir del cual los tumores hagan unos síntomas esto depende pues de la localización de la lesión y de la cantidad de edema y del tamaño del quista asociado al tumor naturalmente los tumores en médula espinal o en fallo cerebral hacen síntomas mucho más temprano que los tumores de velozos por poner un ejemplo y en cuanto al embarazo el papel del embarazo ha sido muy debatido puesto que inicialmente se tenía la hipótesis que por el estrógeno y los cambios hormonales durante la gestación podía haber un aumento de la permeabilidad vascular y de la proliferación de estas lesiones sin embargo aunque no son muchos los estudios el estudio más grande que hay reportado demostró que no había un aumento preciso de la tasa de crecimiento del tumor ni de los quistas peritumorales sino que las pacientes embarazadas presentan una tasa de crecimiento similar a la de los pacientes digamos a la de los controles pues de su misma edad y pues condición y enfermedad en la actualidad no tenemos ningún marcador preciso que nos prediga la historia natural de una lesión es decir cuando yo me encuentro con un hemangiolastoma en un paciente con enfermedad de un hiperlindó yo no tengo como estar seguro si este tumor va a ser síntoma rápidamente si en la próxima resonancia de control ya va a tener quiste o no entonces esto resalta la importancia perdón de un seguimiento cuidadoso y estrecho a estos pacientes para definir en qué momento se benefician de mi intervención y estar muy pendientes de los síntomas clínicos puesto que si presentan síntomas clínicos pues naturalmente se deben investigar a pesar de que parezcan inicialmente insignificantes los síntomas a raíz de esto que les estaba comentando que podemos tener múltiples lesiones y que no se está seguro que tan rápido pueden evolucionar estas o no en el contexto de enfermedad de un hiperlindó se sugiere tratar únicamente las lesiones sintomáticas o aquellas que tengan inminencia pues de desarrollo de síntomas graves como hidrocefano como para tenerlo en cuenta en cuanto a la fisiopatología hay algunos antecedentes de cómo se definió pues la existencia de estos tumores el primero algunos antecedentes perdón pues primero Sabin en 1917 tenía una hipótesis es que había alguna célula precursora embrionaria responsable del desarrollo tanto de los vasos sanguíneos como de la sangre en sí y Lindó en 1931 tenía una hipótesis es que los hemangiolastomas podrían tener una célula de origen embrionario puesto que en estas lesiones se observaban islotes de hematopoiesis extramedular además de la angiogénesis que conocemos pues que tienen estos tumores en 1960 Stein describió los islotes de formación con hematopoiesis extramedular y vasos sanguíneos en hemangiolastomas y apoyó la teoría del Lindó de un desarrollo embrionario defectuoso en el 98 el grupo pues de Choy y colaboradores describieron el hemangioblasto como precursor embrionario esta célula expresa algunos factores que ayudan a diferenciar en la parte de inmunohistoquímica los hemangioblastomas de los tumores de células renales y es importante tener en cuenta que los hemangioblastomas tumorales presentan una pérdida en la región del cromosoma 3 que contiene el gen del VHL inclusive en las lesiones esporádicas ¿cierto? por último Bortmeyer en el 2003 describió hematopoyesis extramedular en estos hemangioblastomas asociados a defectos del VHL y los islotes con hemangioblastos se encontraron en las localizaciones características de los hemangioblastomas en la enfermedad de un hipelindo inclusive en ausencia de tumor entonces todo esto apoyaba que desde un momento embrionario se presente un defecto en la regresión de estas células que haga que se permanezcan estos islotes y que a lo largo de la vida estos islotes celulares puedan proliferar y empezar a manifestarse clínicamente como un tumor así mismo estos hallazgos soportan que es necesaria la pérdida de la heterosegosidad en la región en el brazo corto de cromosoma 3 en los hemangioblastomas tanto esporádicos como asociados a un hipelindo y esto sucede desde el periodo embrionario nuevamente en este esquema tenemos pues como el hemangioblasto es un precursor para las células endoteliales así como las matopoyéticas el gen BHL tiene una proteína producto de su expresión esta proteína se encarga de la regulación de la respuesta celular a la hipoxia esto lo hace mediante la proteorisis de la subunidad alfa del factor inducible por hipoxia y esto lleva a la inactivación del factor este factor su función fisiológica es activar la transcripción de genes relacionados con angiogénesis y proliferación vascular y esto incluye el factor de crecimiento endotelial vascular el factor de crecimiento asociado a plaquetas los factores de crecimiento transformante la eritropoyetina entre otro número importante pues de genes que se relacionan como con estas funciones de angiogénesis y proliferación por ende cuando tenemos una proteína BHL defectuosa vamos a tener una sobreactivación del factor inducible por hipoxia lo cual va a llevar a una angiogénesis y proliferación celular no controladas y alteraciones en la permeabilidad vascular que nos van a explicar las manifestaciones clínicas de los hemangioblasomas y que también van a explicar hasta cierto punto algunas de las manifestaciones de los carcinomas de células renales en cuanto a la formación del quiste paritumorario y el edema precisamente por la sobreexpresión de los factores de crecimiento endotelial vascular entre otros factores vasculares hay un aumento de la permeabilidad este aumento de la permeabilidad lleva a un aumento de la presión intersticial que conduce a un ultrafiltrado plasmático a una cavidad quística y esta cavidad quística se termina digamos formando a partir de paredes glióticas no es un tejido tumoral el que forma la quiste y eso es muy importante tenerlo en cuenta para el manejo y el edema perilexional así mismo es producto del aumento de la permeabilidad vascular y un desbalance entre la capacidad de reabsorción que tenga el intersticio celular y el aumento de esta permeabilidad vascular en estas imágenes tenemos un paciente pues con bonjipelimbo que se siguió vemos como inicialmente esta primera imagen es de enero del 98 tenía una lesión en el hemisferio cerebeloso derecho pequeño un óvulo que realzaba con edema como se ve en el T2 esta imagen en enero del 2000 vemos como la lesión ha aumentado un poco de tamaño y empieza a tener un pequeño quiste incipiente hacia su componente anterior y vemos en esta imagen de noviembre del 2001 como el quiste presentó un importante crecimiento lo cual se llevó a que el paciente tuviera ya síntomas y requiere intervención en cuanto a los arreglos por imagen estos pacientes van a tener una van a tener como características un nódulo tumoral que va a ser altamente vascularizado y por ende va a realzar vividamente con el medio de contraste el quiste como les explicaba en el caso inicial es un quiste que tiene un contenido proteínáceo por ende en T1 y en T2 se comporta muy similar al líquido superlapaquido pero en el pler se comporta con una intensidad de señal diferente por lo cual nos indica el cambio de la consistencia estas lesiones son de tamaño variable y también las podemos encontrar en el cordón espinal y generalmente las vamos a encontrar en la región posterior del cordón espinal en este tenemos otro ejemplo de una lesión que era sintomática al momento del diagnóstico vemos en este T1 simple en el panel vemos vemos cómo está el nódulo que realza con el contraste y adicionalmente vemos cómo hay una pequeña cavidad cirícto una pequeña no una cavidad ciríctomielica que se ve hipointensa en esta imagen T1 y que cuando la vemos en el T2 la vemos con mayor claridad así como logramos ver el edema medular que se asciende hasta el tallo asciende hasta el ovex y también descende hasta la columna dorsal como parte de las manifestaciones de la enfermedad en el medular espinal adicionalmente está este cuadrito de resumen de un artículo un poco más reciente de JAMA en el cual vemos resumidas las características que les hablé previamente y también vemos algunas características de los tumores de saco endolinfático que si bien no son el tema de esta exposición es importante tener en cuenta su existencia puesto que son tumores mucho más raros inclusive que los hemagio de las tomas y en caso tal de encontrarlos también es importante descartar que el paciente esté presentando una enfermedad por bonifelina bueno en cuanto a la patología la anatomía macroscópica estas lesiones van a ser unas lesiones de un color rojo naranja intenso brillante van a tener una importante vascularidad asociada vemos tanto arterias como venas ingurgitadas que llegan a la lesión esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de la resección microquirúrgica como lo vamos a ver más adelante en cuanto a la histopatología pues son células vacuoladas con contenidos lipídicos perdón esto les confiere un espectro histológico muy similar al de los carcinomas de células renales y por esto es fundamental la diferenciación por inmunohistoquímica con esta entidad puesto que se pueden presentar de forma simultánea y con el quiste como les mencionaba sus paredes en realidad no son tejido tumoral son tejido gliótico por lo cual la tendencia es a no resecar el quiste sino drenarlo en los casos en los que sea su efecto de masa muy importante y resecar eso sí el tumor el manejo entonces va a ser quirúrgico en los casos esporádicos como les mencionaba previamente el manejo generalmente va a ser temprano ¿por qué motivo? porque los pacientes casi siempre llegan sintomáticos y además no tenemos un diagnóstico confirmado por ende se requiere una confirmación histológica importante nuevamente estos pacientes con casos aparentemente esporádicos deben ser tamizados para otras lesiones en los pacientes con la enfermedad de vengipelindo como tienen lesiones múltiples sincrónicas es importante la vigilancia y posponer el tratamiento hasta que dichas lesiones se vuelvan sintomáticas esto con el objetivo de prevenir complicaciones asociadas al procedimiento pues que no van a reportar como ningún beneficio clínico para el paciente ¿cierto? el tratamiento nuevamente creo que yo lo mencionaba y a veces a lo largo de la charla el tratamiento es eminentemente quirúrgico hay algún papel para la radioterapia y la embolización prequirúrgica pero esto ha sido muy debatida en la literatura y se puede utilizar en casos selectos que más adelante lo veremos y en cuanto al riesgo de recurrencia este es especialmente importante en la enfermedad de vengipelindo y más que recurrencia del tumor en sí porque la mayoría de los pacientes que son llevados a recepciones exitosas y completas de los tumores pues el tumor en cuestión no vuelve a aparecer los pacientes con vengipelindo pueden presentar nuevas lesiones a lo largo de su evolución y por eso el seguimiento debe continuarse durante toda la vida del paciente los que tienen mayor riesgo de presentar lesiones recurrentes van a ser los pacientes jóvenes que tengan síntomas larvados por 6 a 12 meses y que tengan lesiones múltiples en el sistema nervioso central asociados en salmedad de vengipelindo se ha reportado en algunos casos muy escasos esporádicos recurrencia de las lesiones sin embargo esto es muy debatido en la literatura si realmente eran casos esporádicos o son casos con enfermedad de vengipelindo que tienen mutaciones en mosaico y que por ende el testeo genético en sangre no va a ser positivo en todos los casos entonces si bien se han reportado algunos casos en pacientes esporádicos la gran mayoría de las recurrencias van a ser en pacientes con enfermedad de vengipelindo en cuanto al tamizaje esos pacientes se deben tamizar para la lesión en pacientes con lesiones aparentemente esporádicas especialmente porque las implicaciones a largo plazo de no lograr un diagnóstico oportuno son graves especialmente en el caso del carcinoma de células claras que en caso de diagnósticos tempranos tienen muchas opciones de manejo quimioterapéutico y radioterapéutico para el manejo de las lesiones este tamizaje se debe hacer tanto con análisis de mutaciones en sangre periférica teniendo en cuenta nuevamente que puede haber mosaicismo entonces hasta un 5% de los pacientes que tengan mutaciones de no del gen del vengipelindo no van a tener un resultado positivo en la prueba de sangre pero si van a presentar los tumores del síndrome entonces es importante tenerlo en cuenta y esto me justifica que también deba hacer una búsqueda activa de lesiones compatibles con la enfermedad de vengipelindo al momento del diagnóstico del hemangiolastoma esto como indagando la historia familiar haciendo un examen oftalmológico pidiendo las catecolaminas el tacto de abdomen o la ultrasonografía también se puede pedir resonancia del neuroeje y audiometría en caso de confirmarse una enfermedad por vengipelindo naturalmente estos pacientes deben continuar los protocolos de vigilancia a largo plazo ya establecidos para la enfermedad en cuanto al manejo quirúrgico la resección es el pilar del tratamiento el objetivo es la resección completa del nódulo tumoral nuevamente el quiste no requiere ser resecado generalmente precisamente al usted retirar el tumor que va a tener todos esos factores angiogénicos que alteran la permeabilidad vascular el quiste el quiste va a regresar por sí solo en los pacientes que están muy sintomáticos por quistes bastante grandes se puede fenestrar el quiste durante la cirugía y eso se puede hacer con gidecográfica intraoperatoria se puede fenestrar con aguja sin embargo no es necesario resecarlo en cuanto a las indicaciones de cirugía como habíamos hablado los tumores sintomáticos deben ser llevados a cirugía también los pacientes que tengan lesiones con eminencia de bloqueo del flujo de líquido cifaloractivo por el riesgo de presentar un hidrocefalia y en los tumores que tienen progresión radiológica en el seguimiento es muy debatido definirse si cirugía o no y en realidad no hay una recomendación clara de la literatura lo que sugieren distintos autores es tener un balance entre los riesgos de la intervención y los riesgos pues de crecimiento del tumor y de lesiones neurológicas irreversibles para definir en conjunto con el paciente en qué momento se llevarán a cirugía estas lesiones la recurrencia como ya les había dicho en el sitio de la recepción es rara si la recepción fue completa y más del 90% de los pacientes se estabilizan sus síntomas o los mejoran en el forzo operatorio sin embargo nuevamente insisto esto no descarta que los pacientes con bono y pelindo puedan presentar lesiones nuevas asociadas a su enfermedad que pueden ser por ejemplo también en cerebelo como vimos por ejemplo en el caso ilustrativo este paciente tenía por lo menos cinco lesiones en cerebelo de las cuales en realidad indicación de tratamiento precisa la tenían dos bueno en cuanto a la técnica quirúrgica los abordajes van a depender de la localización de la lesión sin embargo los abordajes más utilizados por las localizaciones más frecuentes de las lesiones van a ser los abordajes suboccipitales medianos esto me permite el acceso a la mayoría de los tumores cerebrosos y algunos en tallos la mayoría de las lesiones en tallos se localizan en la región del OVEX y en el caso de las lesiones medulares se debe hacer la minectomía vía también posterior el abordaje porque la mayoría de los tumores son posteriores y esta la minectomía me deben descubrir hasta un centímetro desde los bordes del tumor en cuanto a la técnica microquirúrgica es similar independientemente de la localización en el neuroeje estos tumores se debe hacer una disección circunferencial una desvascularización cuidadosa de la lesión ojalá en forma temprana y es fundamental identificar la interfase entre el tumor y el paréntema para resecarlo el tumor buscando lesionar lo menos posible el paréntema neural se puede utilizar el Doppler intraoperatorio para ubicar lesiones y verificar si la exposición del abordaje fue suficiente esto es especialmente importante en los tumores que no tienen una representación en la superficie que hay y el quiste como les había mencionado se puede penestar para hacer una descompresión más rápida sin embargo no es necesaria su resección entonces en este esquema ilustrativo que está en la última edición de Jumans nos van a mostrar el paso a paso de la técnica microquirúrgica me parece que es una ilustración muy bonita nos ilustra una lesión medular pero como les digo la técnica es muy similar entonces tenemos primero la lesión esta lesión está asociada pues a un quiste que vamos a dejar quieto ¿cierto? inicialmente se deben disecar los vasos que están pasando por encima del tumor para identificar cuáles van a ser las arterias y las venas nutricias y pues de drenaje respectivamente del tumor estos vasos tumorales se deben coagular y separar posteriormente con un cuchillete hacemos una incisión perdón pial en uno de los polos tumorales en los tumores medulares generalmente se empiezan en polo caudal y debemos empezar a buscar la interfaz entre el paréntema y el tumor haciendo una disección cuidadosa de esta interfaz y coagulando los vasos que entran al tumor a medida que vamos haciendo la disección circunferencial hasta que por último se hace la disección de la porción más profunda de la lesión y terminamos con una cavidad vacía y el tumor pues ya fuera ese es como el objetivo de la técnica microquirúrica en estos tumores en cuanto al papel de la embolización la experiencia en la literatura es muy limitada hay pocos estudios al respecto se ha propuesto al igual que en otros tumores altamente vascularizado su uso como un método para disminuir el sangrado y las complicaciones de la cirugía sin embargo debemos recordar que las embolizaciones no son procedimientos exentos de riesgo y por ende la discusión para definir los candidatos a embolización debe ser cuidadoso importante tener en cuenta que en los pacientes con hemangiolas estomas espinales el riesgo de complicaciones asociadas a la embolización parece ser menor que en los hemangiolastomas cerebelosos esto es aproximadamente un 5% y digamos el estudio como más grande que logré encontrar en la literatura al respecto fue una revisión sistemática que se publicó en el 2016 por blog estos encontraron una revisión sistemática a 111 pacientes con hemangiolastomas embolizados y los compararon con 392 controles pues que no habían sido llevados a embolización a grandes rasgos se encontraron en el grupo llevado a embolización que estos pacientes tenían complicaciones asociadas aproximadamente en un 11% y no encontraron diferencias significativas en el grado de recepción de la lesión tampoco encontraron una disminución significativa del sangrado en la cirugía o en la incidencia de complicaciones post quirúrgicas entonces como conclusión de esta revisión sistemática no recomiendan la embolización pre quirúrgica como un estándar de cuidado sin embargo hay varios limitantes a la hora de interpretar este estudio especialmente porque la mayoría de los estudios incluidos fueron estudios muy pequeños series de casos con mucha heterogeneidad entre tanto el diseño de los estudios como las técnicas de embolización de hecho por ese motivo no pudieron hacer un meta análisis solamente pudieron hacer la revisión sistemática de literatura y comparar con controles históricos no obstante pues toda esta evidencia apunta a que la embolización debe ser hecha en casos muy selectos y no de forma generalizada en todos los pacientes con hemoglostomas que van a ser llevados a cirugía en cuanto al manejo con radioterapia y radicirugía con radioterapia convencional hay muy pocos datos disponibles en los estudios disponibles hablan de tasas de sobrevida libre de enfermedades del 57% a 5 años y del 30% a 10 años en cuanto a la radioterapia se ha visto que esta puede tener una utilidad en los tumores de componente sólido sin quistes asociados las tasas de control en radioterapia a 2 años oscilan entre el 85% y el 95% y a 5 años oscilan entre el 65% y el 86% según la serie consultada sin embargo estudios posteriores con seguimientos más largos demuestran que el control tumoral disminuye hasta un 60% a los 10 años lo cual es el porcentaje de estabilidad digamos de las lesiones en los pacientes que tienen sus tumores en un periodo quiescente entonces queda interrogado si realmente la estabilidad en la radioterapia porque recordemos que en radioterapia pues una respuesta al tratamiento es que el tumor no aumente de tamaño si realmente esta respuesta es porque la radioterapia logra detener la progresión del tumor o si simplemente esto es un efecto de la historia natural de los tumores y que eso nos explique como esos rangos tan amplios de variabilidad en la respuesta aún pues no hay suficientes estudios para uno poder acceder a una u otra afirmación con seguridad no obstante pues basado en ello la recomendación actual del uso de la radioterapia la radioterapia está principalmente en los casos de los tumores considerados irresecables en esos casos se puede utilizar la radioterapia no se recomienda su uso profiláctico en lesiones sólidas en pacientes con enfermedad de un hipelindo y adicionalmente es importante tener en cuenta que pues cualquier tratamiento con radioterapia puede desencadenar fenómenos de edema que pueden empeorar entonces es importante vigilar la aparición de edema cerebral en los pacientes que sean llevados a este tipo de modalidades de tratamiento pues para prevenir complicaciones asociadas y dar un manejo sintomático adecuado bueno eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy al respecto quedo atenta preguntas y comentarios del público muy interesante Pacho por favor háblanos de la hacernos algún comentario yo quiero antes de que Pacho hable comentarles que yo tengo una paciente con un hipelindo que la ha operado aproximadamente siete veces y me parece que cada vez sangra más la penúltima vez decidí no volverla a operar y la mandamos a radiosirugía pero eso no le sirvió ok claro muy bien tu charla muy claros pues los conceptos de cómo hacer el seguimiento de los pacientes con un hipelindo que no todo de magiola la estomada tiene un hipelindo pero igual amerita los estudios cierto otra cosa para dejar como mensaje es que no hay que embolizar los hemangioblastomas cierto que era básicamente por lo que yo quería que revisaras eso por lo menos los quísticos ahora no sé si vale la pena embolizar los sólidos y las reintervenciones porque como dice Nacho definitivamente las residivas de los hemangioblastomas son mucho más complejas de operar yo sí tengo dos casitos de residivas Nacho con radiosirugía y andan estables pues hasta ahora no yo creo que te felicito súper bien el tema no sé si algún andovascular nos quiera comentar alguna experiencia embolizando estas lesiones como viste en cirugía en realidad no pues no cambia como nada la técnica quirúrgica el que estén o no embolizados y en realidad los quísticos no tienen un sangrado tan considerable y uno encuentra como ese ese chunt arteriovenoso que está al lado del tumor y simplemente es ocluirlo tempranamente y no va a haber ningún problema en la resección creo que la técnica no es compleja los sólidos y las residivas pues son mucho más más difíciles generalmente tienen envueltas arterias a veces muy elocuentes entonces no es sencillo separarlas de 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 las arterias normales ok eso es listo profe pues realmente el papel de o sea en realidad hay poca literatura al respecto lo que encontré más grande fue esa revisión sistemática pero como le digo no diferenciaban por ejemplo entre tumores digamos primer tumor o residuos tumorales entonces es difícil sacar conclusiones al respecto y precisamente ahí es que entra como precisamente el discutir en grupo especialmente en esos casos difíciles como las residuos tumorales o los tumores pues grandes que se prevé que van a tener un mayor sangrado pues que las lesiones quísticas hasta qué punto podría beneficiarse de la embolización y lo otro pues sin saber mucho de terapia endovascular pero dentro de lo que he visto con el doctor Pulgarín es muy importante evaluar también cuáles son las ramas que están alimentando el tumor qué tan elocuentes son estas ramas y si es posible cateterizar la zona con los insumos disponibles en la institución porque eso depende en gran medida de la seguridad de la embolización y la incidencia de complicaciones asociadas a la misma especialmente pues oclusión vascular de vasos elocuentes pero como escrito en la literatura no como más uno puede hacer a partir de lo que ha leído y estudiado no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Viva la universidad! Gritemos todos con gran emoción ¡Que viva la universidad!